Hoy me acabo de teñir el pelo, se acaba de ver Así que en 3, 2, 1 Este es un amarillo Ah, este es un, es un Es amarillo para mi tipo de pelo porque yo tengo el pelo muy clarito Entonces esto es para mi tipo de pelo La verdad me he teñido, yo cumplo lo que digo Así que gente, me estarán viendo así en todos los videos Así, ahí lo hice ¿Qué onda ahí? Así que gente, muchas gracias por los 102 suscriptores La verdad lo tendría que haber hecho antes del video Pero, pero bueno, cumplí con mi promesa Si yo cumplo algo, es por, si yo digo algo Es porque lo hago Así que gente Real Maduro y campeón CR7 Cristian A ver Bueno, así que gente Nos vemos en un próximo video Me queda muy bien, eh Porque me lo vi en la cámara y la verdad Está bueno, eh Está bueno Así que gente Nos vemos en un, acá no tanto Nos vemos en el próximo video Chau, chau Ay, para que Para que digan que Para que no digan que es mentira Yo cuando se me esté saliendo un poco O sea, demasiado Me lo voy a volver a teñir Para que no, para que se me siga notando Así que gente Nos vemos en un próximo video Chau, chau